feliz feliz estoy en navidad viene y todos están puesta joya mire este anillo no 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 este anillo lo voy a cambiar este collar buenos días damas buenos días ay pero que si demasiado se pasa muy linda tu argolla y mira que bella la cadena gracias y el dama ha trabajado para esto ah para que la joven somos así nos gusta la joya y todo demasiado venidos y el marido llevándoselo juda todo cuento en prenda todo cuento en prenda prenda y prenda y el marido cogiendo una cara concha ay ay el anillo de 50 mil por un bling bling 5 mil por un anillo ay pero se lo merece mira que mami mira que mami más bella preciosa y el marido cogiendo una cara concha pero bueno el que vino porque ya no me venga eso es lo que le gusta meteme en cuenta pero yo vine aquí mi teina para ver porque yo estoy a punto de divorciarme yo creo que eso es lo que me das por ese momento ok vamos viéndolo así te puedo dar mil pesos más lo voy a quedar con tu esposa espérate 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 que ahí no me gustó la cosa yo dije estoy a punto de divorciarme pero falta la coma y el guion me das mi hombre mi amor y mi anillo permiso y el guion y el guion me lo me lo me lo